Continuamos informando y nos referimos ahora al programa económico que lleva adelante el Gobierno Nacional, las proyecciones, pero además cómo está la salud, la economía nacional. Hemos hablado de pandemia y es inevitable no hablar de la economía, de los efectos que ha traído en la economía y de los cambios que se están llevando adelante. Me encuentro ahora en los estudios de Gigavision en Santa Cruz. Quiero dar la bienvenida al viceministro del Tesoro y Crédito Público, el licenciado Sergio Cusicanqui, quien ha accedido buenamente a regalarnos unos minutos durante su estadía en esta ciudad para hablar acerca justamente de este tema, que es un tema, viceministro, muy sensible. La economía de los bolivianos ha sido severamente golpeado por un año, el año 2020, de mucha turbulencia política, pero además un año en el que la pandemia sin duda ha afectado absolutamente todos los sectores. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carly. Un placer poder estar aquí en el canal y a través tuyo saludar a toda la audiencia. Como tú señalabas, el gobierno nacional hemos recibido una economía sumida en una profunda crisis económica. El año pasado, cuando sumía nuestro presidente, el hermano Lucho Arce, recibíamos una economía caracterizada por una contracción, por un decrecimiento, por un achicamiento de la economía. El primer dato que recibíamos era que, por ejemplo, al primer semestre, la economía había tenido una caída de un poco más del 11%. Es una caída que no se veía ni siquiera, no se ha visto ni siquiera en la época de la UDP. Esto ha sido producto de una mala administración económica del gobierno transitorio que comienza en noviembre del 2019, donde comienza a caer el Producto Interno Bruto, y que se ha profundizado esta crisis económica con la llegada de la pandemia y una mala gestión también, en nuestro criterio, de la pandemia y que ha provocado estos daños económicos. Sin embargo, producto de las medidas de política económica que hemos venido realizando como gobierno nacional, desde el lado de la demanda, por ejemplo, hemos pagado el bono contra el hambre, hemos pagado el incremento retroactivo a nuestros jubilados, hemos reactivado la inversión pública, por el lado de la oferta hemos creado un fideicomiso, el programa CIV Bolivia, para brindar financiamiento a los emprendedores, desde los más chiquititos hasta los más grandes, vinculado a la sustitución de importaciones, y vemos ya los primeros resultados positivos. Es así que vemos que hemos pasado de tener una caída del Producto Interno Bruto a abril del 2020, que es de aproximadamente el 7.5%, a abril del 2021, entre enero y abril del 2021, tenemos un crecimiento económico positivo del 5.3%. 5, si me ayuda con la tituladora, por favor. El crecimiento económico, señala usted, viceministro, del primer cuatrimestre, ha sido del 5.3%. Exactamente. ¿A qué se atribuye este crecimiento? Este crecimiento económico se atribuye o está explicado principalmente por el sector de la minería, que ha crecido en un 34%, pero también tiene un comportamiento muy importante el sector de la construcción, sector de los hidrocarburos y la industria manufacturera, entre los cuatro primeros lugares. Esto significa que Bolivia está retornando a la senda del crecimiento económico, estamos iniciando el proceso de reconstrucción económica de nuestro país, porque el haber asumido una economía sumida en una profunda crisis económica no se puede recuperar de un día para el otro, de la noche a la mañana, va a ser un proceso que nos va a llevar al menos un par de años, pero aquí lo importante es que ya hemos iniciado ese proceso de reconstrucción, se está retornando a la senda del crecimiento económico con este 5.3% y eso es lo importante para poder informar a la población y que poder tener mejores perspectivas en los siguientes meses para consolidar este proceso de reconstrucción económica. Viceministro, yo le preguntaba y usted, bueno, naturalmente es un poco prematuro hablar de eso, pero es inevitable hablar del segundo aguinaldo. Y es importante hablar de los números, los números que son la clave para hacer proyecciones y para hacer anuncios. El doble aguinaldo, si fuera el caso o según el decreto supremo, es cuando concluye el año. Sin embargo, ¿cuáles son los elementos y cuál es la evaluación que toma en cuenta el gobierno para tomar una decisión o para hacer un anuncio como este? Decíamos de que se realiza hasta julio, hasta el 31 de julio se hace una evaluación del crecimiento de los últimos 12 meses. Usted señala que este primer cuatrimestre el crecimiento ha sido del 5.3%, eso en cuanto hasta el mes de abril. Sin embargo, para hablar de un posible segundo aguinaldo, el año 2020 usted decía que fue catastrófico. El decrecimiento del año 2020, ¿a cuánto llegó aproximadamente? Bueno, la caída del PIB en 2020 se ha cerrado en aproximadamente 8.8%. Como tú señalabas, Carly, es un poco prematuro hablar de la posibilidad de un doble aguinaldo, porque el dato que estamos presentando ahora es de enero a abril de este año, es ese retorno a la senda del crecimiento económico con este 5.3% de este primer cuatrimestre, y el mecanismo del segundo aguinaldo establece una periodicidad diferente, como tú bien lo señalabas. Para el segundo aguinaldo lo que tomamos en cuenta es el crecimiento económico de julio del año pasado a junio de este año, y la cifra final que generalmente publica el Instituto Nacional de Estadística lo hace alrededor del mes de octubre, porque según la metodología que aplica, que es una metodología internacionalmente aceptada, es ese periodo de tiempo que se toma para poder publicar la cifra oficial del PIB, que se toma en cuenta para activar este mecanismo del segundo aguinaldo. Entonces es un poco prematuro. Pero sí tendría, perdón, viceministro, tendría que haber una compensación entre el crecimiento de este año, que digamos de sostenerse al 5.3%, tendría que sumarse y restarse con el decrecimiento del segundo semestre del 2020, ¿correcto? Así es, se tendría que tomar en cuenta el crecimiento económico de julio del año pasado a junio de este año. Es decir, se va a tener esa medida del crecimiento económico, que en este caso difiere en términos de temporalidad con la medida de crecimiento que estamos planteando en este momento, que estamos informando a la población, que es ese retorno al crecimiento económico del 5.3% de enero a abril de este año simplemente, ¿no? El ministro de Economía en una entrevista que hizo en otro medio de comunicación hablaba de la posibilidad de gatillar el segundo aguinaldo, de tomar otras acciones para ver si finalmente los números dan. ¿Qué opina usted? Bueno, lo que hay que esperar es el dato oficial. El ministro siempre se ha referido a que hay que esperar también los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas en relación al Producto Interno Bruto. Creo que eso es lo más prudente en este momento, poder esperar la publicación del dato oficial que activa o que determina el mecanismo del segundo aguinaldo. Pero te reitero, Carly, aquí lo importante dentro del manejo económico que está llevando el gobierno nacional es el retorno a la hacienda del crecimiento económico. Hemos pasado de un año 2020 de una administración económica del gobierno transitorio nefasta para nuestra economía y ahora ya vemos los primeros resultados de las políticas que venimos implementando. Viceministro, ¿usted cree que los precios internacionales que también han mejorado ligeramente han conspirado a favor del actual gobierno para mejorar los índices de crecimiento este año? Es una parte de la economía también, el sector externo. Porque hablamos de minerales, ¿no? Y hay un precio internacional. El sector minero evidentemente puede estar explicado por la mejora de los precios internacionales. Pero los otros sectores, como es el sector de la construcción, por ejemplo, lo de la industria manufacturera, están vinculados directamente a lo que es medidas de política económica que hemos venido tomando, Carly. Por ejemplo, el sector de la construcción está vinculado directamente y de manera muy estrecha a lo que es la reactivación de la inversión pública. Durante la administración del gobierno transitorio se ha paralizado la inversión pública. Para darte un dato, de enero a junio de la anterior gestión se ha ejecutado alrededor de 490 millones de dólares de inversión pública. Y en el periodo de enero-junio de este año se ha ejecutado casi mil millones de dólares. Más del doble. Prácticamente el doble de inversión pública. ¿Y qué es lo que genera eso, Carly? Genera movimiento económico, genera dinamismo de la demanda interna. Y eso se ve reflejado en este otro dato que es la caída de la tasa de desempleo. Que pasa de su máximo que se ha tenido en julio, de más del 11.6%. Julio del 2020, ¿no? Exactamente. A abril del 2021 rebaja en 4 puntos porcentuales y se ubica alrededor del 7.6%. En el indicador de crecimiento se ubican primero los minerales y luego se habla de la construcción, ¿correcto? Exactamente. Cuando nos referimos en estos indicadores a la construcción, ¿hablamos de obras públicas y privadas o solo de obras públicas? Sí, de obras públicas y privadas son, ¿no? Pero dentro de lo que es la construcción del sector público, vinculada al sector público, claramente es la inversión pública la que tiene un factor fundamental. Para tratar de graficar y que me entienda la gente, ¿cuál es el circuito que genera la inversión pública? Una entidad pública, una entidad ejecutora, inicia una obra, contrata una empresa, pongamos el ejemplo una escuela. Esa empresa contrata trabajadores para realizar esa obra. Entonces, mientras la entidad pública o la entidad ejecutora vaya pagando las planillas, la empresa constructora le va a ir pagando a sus trabajadores y los trabajadores van a poder comprar bienes y servicios, alimentos y vestimenta, por decirlo de alguna manera. Pero el gobierno transitorio lo que ha hecho es cortar eso. Entonces, la entidad ejecutora no le pagaba a la empresa constructora, la empresa constructora no le pagaba a sus empleados, los empleados no tenían recursos para poder comprar. En cuanto a la construcción privada, viceministro, ¿cree usted que algunas políticas de Estado, como la creación del nuevo impuesto a la fortuna, por ejemplo, podría incidir en la mayor inversión que haya? Por ejemplo, Santa Cruz, que sin duda debe ser uno de los departamentos que lleva la vanguardia en cuanto a la construcción de condominios y de todas estas obras que son privadas. ¿Cree usted que podría afectar de alguna manera la inversión privada, la aplicación del nuevo impuesto? No, creemos que no, Carly, porque el impuesto a las grandes fortunas, como lo explicaba el propio ministro, más allá de tener un fin recaudador, que evidentemente, como todo impuesto, es uno de los objetivos, tiene un efecto redistribuidor. Entonces, el impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo, de manera conceptual está siendo aplicado en diferentes países a nivel mundial y en ningún país se está poniendo en duda, digamos, el efecto que puede tener dentro de la inversión privada. Entonces, creemos que la inversión privada va a mantenerse o no va a ser afectada de manera directa por este impuesto a las grandes fortunas y confiamos que el sector privado pueda apuntalar este proceso de reconstrucción de la economía boliviana a través de continuar las inversiones que lleva adelante o, en su caso, iniciar nuevas, ¿no? Bueno, en esta puntualización que realiza usted respecto al crecimiento, las exportaciones están implícitamente en cada uno de los puntos, todo contempla exportaciones, los minerales, las manufacturas... Así es, en el cálculo del Producto Interno Bruto, del crecimiento económico, siempre se toma en cuenta las exportaciones netas que se llaman, es decir, las exportaciones menos las importaciones. Para darte un dato, este año las exportaciones están creciendo a abril alrededor del 50%. ¿A qué lo atribuye? Esto está vinculado a ciertas mejoras en el ámbito internacional, pero también está vinculado a políticas, por ejemplo, de incentivo a las exportaciones. Por ejemplo, han empezado a exportar productos agroindustriales o los productos no tradicionales son los que mejor comportamiento están teniendo. En ese sentido, lo que está sucediendo es que producto de este crecimiento de las importaciones, que tiene un mayor dinamismo que las importaciones, se tiene una balanza comercial positiva ya este año de un poco más de 600 millones de dólares. Entonces, eso también es una buena noticia para la economía boliviana y eso está permitiendo apuntalar este proceso de reconstrucción económica de nuestro país. Viceministro, son los datos, son las cifras que apuntan a una mejora en cuanto a la economía nacional. Quisiera referirme a otro tema, si usted me lo permite, es el tema del censo, que sin duda hoy miércoles ha sido un tema que ha provocado un sinnúmero de reacciones políticas, pero esto pasa también por presupuesto, ¿no? Esto tiene que ver con un financiamiento. Se informaba hoy temprano que el decreto supremo establecía un financiamiento externo del Banco Mundial. ¿Tiene usted información sobre este tema? Bueno, en este caso yo preferiría no referirme de manera particular porque es un tema vinculado estrictamente al ámbito del Ministerio de Planificación del Desarrollo y obviamente lo que puedo comentar es solamente eso, ¿no?, de que la ministra ha informado de que hay un financiamiento externo vinculado a la ejecución de este censo para el siguiente año. Viceministro, para terminar, el programa económico que lleva adelante el Ministerio de Economía, ¿está avanzando acorde a la proyección? Sí, Carly, lo que hemos proyectado nosotros a través de la firma del programa fiscal financiero este año es una proyección de crecimiento económico de alrededor del 4.4% para el periodo de enero-diciembre de este año. Creemos que estamos encaminados de muy buena manera a lograr este objetivo de un crecimiento económico del 4.4%. El primer dato del cuatrimestre nos muestra un crecimiento del 5.3%. Los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la propia CEPAL tienen incluso proyecciones un poco más optimistas que nosotros, pero todos ratifican que este año Bolivia va a retornar... ¿Cuánto apunta la CEPAL de crecimiento en Bolivia? 5.1%. ¿Son mucho más optimistas? Sí, el Banco Mundial, si la memoria no me falla, igual 5, igual que el Fondo Monetario. Pero más allá de las diferencias en cuanto a las proyecciones, aquí lo importante es que se ratifica que Bolivia retorna a la senda del crecimiento económico, ¿no? Después de un año difícil, de un mal manejo económico en el 2020, el 2021 vamos a retornar a la senda del crecimiento económico y esperamos que en este proceso de reconstrucción podamos consolidar y recuperar el dinamismo que teníamos hasta el 2018-2019. Viceministro, ¿algo más que quiera usted añadir ya para cerrar esta entrevista? No, simplemente reiterar, ¿no? Lo que venimos informando, Bolivia está retornando a la senda del crecimiento económico, tenemos al primer cuatrimestre ya los primeros indicadores positivos de esta reconstrucción y recuperación de la economía boliviana. El crecimiento está siendo positivo de alrededor del 5.3%. Estamos en el camino también de reducir el desempleo. Entonces, más allá del crecimiento económico, lo que también nosotros buscamos es que este crecimiento pueda repercutir en mejores condiciones de vida de la población, que al final es lo más importante, y como gobierno nacional estamos trabajando para lograr este objetivo. Viceministro, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Vamos a hacer una pausa y enseguida retornamos con más información. Aguárdenos. Unidos contra el COVID. Relanzamos la página web oficial. A través del verificador COVID-19, los bolivianos y las bolivianas disponemos de información y datos oficiales de temas relacionados con la pandemia. Puntos de vacunación, estadísticas y un boletín diario de salud. Una página con información oficial. Visita nuestra página. www.unidoscontraelcovid.gob.bo Vamos a salir adelante. ¡Clau! ¿Por qué estás vestida así? Ay, amiga, es que todo miedo era Carlitos en el cole. Es que se olvida de notar todo. Pero haz como yo. Mi médico me recomendó Figubit Memory para Matita y mejoró su desempeño en el colegio. Ahora disfruta de estudiar. Figubit Memory contiene DHA, compuesto esencial para mejorar la capacidad de concentración, memoria y aprendizaje de los niños. A mis hijos les encanta masticar o tomar el contenido de las cápsulas en forma de pececitos de Figubit Memory, con agradable sabor a frutas. Figubit Memory, mayor concentración, mejor aprendizaje. Es hora de soñar juntos. Amazonas te conecta con tus seres queridos entre la ciudad maravilla, la yacta y la ciudad de los anillos. Hasta 10 vuelos diarios entre La Paz, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, Cochabamba, Santa Cruz. Y hasta 14 vuelos en el puente aéreo La Paz, Santa Cruz, La Paz. Al mejor precio en los aviones más modernos de toda Bolivia. Visita nuestra página web www.amazonas.com. Comunícate con nosotros a través de nuestro call center 901-1055-00 y nuestras oficinas. O visita tu agencia de viajes favorita. Amazonas, soñemos juntos. Esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT. Acapecho, por tu lote, por la promo, vive la Copa Techo. Por la compra de un lote a plazo, te llevas una polera o una pelota. Y por la compra al contado, te llevas la polera y la pelota. Lotes desde 50 dólares de cuota inicial. Descuento del 35% por compra al contado. Lotes desde 7 bolivianos diarios. Esta actividad está autorizada y fiscalizada por la autoridad del juego. En julio lanzaremos el plan de exploración 2021 que nos permitirá incrementar nuestras reservas de gas y aumentar la producción. Exploramos Bolivia para exportar energía al mundo. Y EPFB, garantía de futuro. Búscalos en Facebook como Red de Gigavision. Sigue nuestra página día a día con lo más actual en noticias. Facebook.com, Red Gigavision. Gestión cumplida, más vacunas contra el COVID-19. Un nuevo lote de vacunas llegó al aeropuerto Jorge Bilsterman de Cochabamba, junto con medicamentos destinados a las unidades de terapia intensiva. La llegada periódica de vacunas e insumos médicos garantiza la inmunización de los bolivianos y bolivianas. Unidos contra el COVID, vamos a salir adelante. Continuamos con el desarrollo de la información y nos referimos ahora a una querella penal que ha interpuesto la expresidenta Yanine Áñez contra el actual ministro de Justicia. De último momento, repetimos, Yanine Áñez formaliza una querella penal contra el actual titular de la cartera de Justicia del Gabinete de Ministros, Iván Lima, a quien procesará por presunta difamación, injurias y calumnias. Este es el documento presentado a un juez en materia penal de turno de la Ciudad de La Paz, que señala lo siguiente. Formaliza querella y acusación particular por los graves delitos de difamación y calumnia en contra de Iván Lima Magne. Se señalan ahí las generales de ley de la expresidenta y se señalan también los artículos del Código de Procedimiento Penal bajo los cuales fundamenta su denuncia contra Iván Lima Magne por los graves delitos, dice Áñez, de difamación y calumnia en concurso de delitos previstos en los artículos 282 y 283 del Código Penal Boliviano, respectivamente. Se está solicitando a este juez que sea admitida la presente acción penal y privada en base a la prueba ofrecida y adjunta se defiera conforme a procedimiento, derecho y justicia, dice este memorial, citando los antecedentes. Vamos a leer justamente la base que sustenta esta denuncia contra el Ministro de Justicia que señala lo siguiente, dice antecedentes. El año 2019 el señor Evo Morales, entonces presidente de nuestro Estado y líder del Partido Político Movimiento al Socialismo Más, intentó reelegirse por cuarta vez a la presidencia en franca vulneración del artículo 168 de nuestra Constitución Política del Estado y sin que dicha reelección haya sido aprobada en reforma a nuestra Constitución Política vía referéndum conforme manda el artículo 41 de la misma norma constitucional. Siendo que este hecho fue rechazado por el pueblo boliviano, el malestar se incrementó cuando se descubre el fraude electoral en las elecciones presidenciales realizadas el 20 de octubre del 2019, fraude y manipulación dolosa que fue corroborada por la Organización de Estados Americanos mediante informe de auditoría a la integridad del proceso eleccionario además de varios estudios y gabinetes científicos, dice el memorial. Naturalmente, continúa, que tal hecho motivó la masiva protesta ciudadana en las calles generándose inclusive enfrentamientos ante la presentación del informe de auditoría de las elecciones de la OEA respecto al fraude electoral el 10 de noviembre del 2019. derivó en la renuncia del señor Morales a la presidencia y posterior fuga así como sucesiva renuncia del vicepresidente, presidente del Senado citando a la señora Adriana Salvatierra Ahí está, esa es la primera hoja de este memorial que envía Yanine Áñez a las autoridades judiciales pidiendo que se admita esta denuncia que además señala de que se habría afectado su propia dignidad con mayúscula sin considerar, dice el memorial, su condición de mujer y sin considerar además que he sido, dicen estas líneas, ex autoridad de Estado y sin que exista sentencia condenatoria basada en autoridad de cosa juzgada en mi contra El señor Iván Lima Magnes se ha dado a la tarea dice Yanine Áñez de insultarme acusándome de homicida, asesina, golpista, corrupta y tantos otros calificativos que en definitiva ya rebasaron los límites del derecho a la libertad de expresión e ingresaron al escenario de la intimidación hostigamiento y falsas acusaciones que las hace públicas y en medios de comunicación Libra invierta acusaciones falsas en mi contra por medios de comunicación, a través de redes sociales haciendo públicas las peores acciones difamatorias calumnias y denigrantes propias de una persona sin valores atacando a una mujer sola, aprovechando de su poder De esta manera, dice el memorial el actual ministro de justicia, señor Iván Lima Magnes de manera constante realiza múltiples ataques frontales a mi honorabilidad, prestigio y buen nombre pidiendo que se condene a 30 años de cárcel confesando el mismo inclusive que estoy detenida por la justicia ordinaria y no un juicio de responsabilidades porque no tiene los dos tercios en la asamblea legislativa para aprobar y promover el juicio de responsabilidades extremo que es claramente un hecho contrario al ordenamiento jurídico y al principio de legalidad señala este memorial que concluye señalando que en fecha 17 de julio del 2021 el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en sus redes sociales como ser Facebook y Twitter publican la siguiente leyenda y allí se transcribe justamente no se puede comparar un feminicida con una mujer como Yanine Áñez, hay una gran diferencia otro tuit, tiene usted razón un homicida es quien mató a una persona Yanine Áñez es autora o responsable de la muerte de los bolivianos incluso con un hashtag vamos a salir adelante repetimos, Yanine Áñez ahora pide que la justicia ordinaria procese al actual ministro de justicia por difamación, injurias y calumnias hablamos ahora del presidente del Senado Andrónico Rodríguez quien se ha referido al informe final que un grupo especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentaría este viernes inicialmente a la Cancillería y tiene que ver con los hechos registrados de septiembre a diciembre en Bolivia el año 2019 Andrónico Rodríguez adelantándose a lo que podría ser este informe ha dicho que el gobierno está buscando recursos económicos pues este informe apuntaría entre otras cosas a pedir al Estado boliviano que se realice un resarcimiento económico a todas las víctimas y familiares de víctimas de hechos que se dieron durante la convulsión social esperemos que en el informe esté contemplando toda la veracidad de los hechos de los testimonios de los familiares en fin y se vaya por supuesto a configurar el informe a favor finalmente de los víctimas en el caso de la violación extrema de derechos humanos no conocemos el informe de quien se va a presentar esperemos que esté en el marco de la justicia que los familiares están pidiendo en este momento Tereo de Salud está encargándose en ello hay secuelas que han dejado evidentemente hay personas o hermanos heridos que requieren atención permanente médicamente están ellos prácticamente en una situación económica muy delicada no tienen prácticamente ya nada para su intervención médica desde el gobierno se ha previsto precisamente coadyuvar en este hecho de desalcimiento de alguna forma por lo menos en el tema de salud y en el otro en muchos puntos que tienen los familiares de Sacaba y otros diferentes tanto de Sencata se está de alguna forma coordinando con los ministerios que corresponde para colmar por lo menos algunas demandas que ellos tienen como prioritarios nos vamos ahora hasta la ciudad de Sucre para hablar de la última determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional que ha resuelto dejar sin efecto la designación de vocales electorales en el departamento del Beni que fue realizada durante el gobierno transitorio de la expresidenta Yanine Áñez Chávez el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió este miércoles el auto constitucional número 0072 quebrado 2020 y cesó de sus funciones a los vocales electorales Zulema Betsabe Chávez Tania María Vargas Luis Miguel Apinalle y Otomar Coimbra Menacho por haber sido elegidos dice esta sentencia constitucional de manera irregular durante el gobierno transitorio con este auto constitucional la sala plena del Tribunal Electoral del Beni queda solo bajo la tuición y el mando del vocal presidente Carlos Ortiz la asamblea legislativa del Beni deberá iniciar un nuevo proceso de selección y remitir las ternas a la Cámara de Diputados para la designación de nuevos vocales electorales de Diputados